Aquí están los objetivos estratégicos nacionales, aquí están las líneas y están las metas. Aquí está la ofensiva comunal 2019, debe responder al plan de la patria en primer lugar. Este es el marco teórico, ideológico, político, programático. Debe responder a la realidad, qué tenemos, dónde estamos, qué hacemos, cuál es la potencialidad. Y debe responder a la prioridad del momento histórico de confrontación con el imperialismo y la oligarquía vendepatria interna. Ahí están tres parámetros, pues. Ahí están tres parámetros. El marco teórico, político y programático, que es la idea de la república. La realidad de la potencialidad y lo que estamos haciendo. Y en tercer lugar, las prioridades del país. De aquí al 2025 y más. Porque podemos correr un riesgo, y así lo digo, saben ustedes, ustedes tienen conciencia de esto. Podemos correr un riesgo, Aristóbulo, de caer en el tareísmo. Hacer un poco de todo y no hacer nada. Hacer y hacer, hacer y hacer, hacer y hacer. Y cuando nos damos cuenta, avanzamos. Fortalecemos, fortalecemos el poder comunal, fortalecemos el país, expandimos la democracia participativa. Conciencia, mucha conciencia de esto. Por eso yo llamo a un debate. Y llamo a un debate en términos de tiempo ya concreto. 20 días para un debate, con resolución y propuestas concretas. No quiero habladera de gamelote, perdedera de tiempo. Quiero ideas concretas, propuestas concretas, de línea de avance. De abajo hacia arriba, si se puede decir de esa manera. Confío en la conciencia, en la capacidad de ustedes, en el liderazgo de ustedes, mujeres. Confío en ustedes, de ustedes, compañeros. De ustedes, juventud. Confío en la conciencia que ustedes tienen, que es grandísima. ¿Qué cosas hay que cambiar en el gobierno? ¿Qué cosas hay que cambiar en la revolución? ¿Qué cosas hay que mejorar y superar? Quiero propuestas para avanzar juntos. Quiero, como saben ustedes, hacer un gran cambio dentro de la revolución. Blanca, tú tienes la responsabilidad principal junto a Aristóbulo. Tienes tremendo apoyo en Aristóbulo. Buen sistematizador, ahí está el vicepresidente de Planificación. Buen sistematizador, aquí está todo el equipo. Buenos sistematizadores. Cuando uno sistematiza las ideas, tiene que entender el alma de la idea. La emoción, la pasión de la idea. La idea no es cuatro palabras escritas por escribirse. No. En revolución, no. La idea es un sentimiento, una verdad que viene de la profundidad. Si es revolucionaria, de verdad. Y en segundo lugar, una idea es una formulación. Para entenderla a todos. No es una idea como alguna gente. Se pone a escribir o hablar y uno no entiende nada. La idea tiene que ser entendible, digerible, compartible, por todo. ¿Verdad? Eso es revolución. Así nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Chávez nos hablaba en el lenguaje nuestro. Y nos estimulaba el pensamiento y la acción. Entonces yo quiero un proceso. Y el 15 de mayo, 16 de mayo, Aristóbulo. ¿Qué cae 15? ¿Qué día cae 15? Revisen ahí. Miércoles. Bueno, perfecto. Dos semanas. Dos semanitas. ¿Sí? O tres. Dos semanas. Entonces, fíjense ustedes. En dos semanas. Todos estos documentos que ustedes me enviaron. Todos estos documentos. Que yo he estudiado a profundidad. Todos estos documentos. Convertirlo en prioridades. Todos. Para nosotros. Prepararnos. Para terminar este primer semestre. Mandando. Victoriosos. De pie. En ofensiva verdadera de calle. Con los jóvenes del barrio. Con el pueblo de los barrios. Con las comunas. Y prepararnos, Aristóbulo. Blanca, compañero. Para un segundo semestre de 2019. De ofensiva popular organizativa. Y de gobierno popular. Rectificando errores. Y cambiando. Todo lo que tengamos que cambiar. Yo quiero que cambiemos. Todo lo que sea necesario, compañero. Pido ayuda de ustedes. Del pueblo. ¿Quién más me puede ayudar? ¿A quién más le puedo pedir ayuda yo? Si no es al pueblo. ¿A quién más le pido yo ayuda? Ayúdenme. Ayúdenme. A cambiar todo lo malo. A mejorar este país mucho más. A enrumbar nuestra patria por el sendero. De la patria potencia. La patria próspera. La patria feliz. Ayúdenme. El pueblo unido jamás será vestido. 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 Más nada pues.